Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Hoy es 23 de octubre y la iglesia recuerda a San Juan de Capestrano Sacerdote franciscano, patrono de los capellanes militares Nació en Abruzo, hijo de un varón alemán que pronto se trasladó a Perugia para estudiar Derecho Hizo una rápida carrera y se convirtió en jurista Gobernador de la ciudad pero fue encarcelado debido a la ocupación de la ciudad por parte de la familia Malatesta Allí en la cárcel fue donde descubrió que el señor le llamaba Así que una vez liberado se convirtió en sacerdote de la orden de los frailes menores Con una vida realmente extraordinaria Fue un excelente predicador Defensor del nombre de Jesús, salvador de los hombres Defendió la fe católica del fraticismo Es decir, la práctica de una secta fundamentalista que pretendía interpretar el evangelio a la letra Y difundía doctrinas heréticas Como si fueran integrantes de la regla franciscana Por esta razón, San Juan de Capistrano, apodado columna de la observancia Ha sido considerado uno de los más grandes reformadores de la orden Fue encargado de evangelizar a los avariciosos para buscar frenar la difusa práctica de la usura San Juan de Capistrano sigue intercediendo ante Dios por todos nosotros Nosotros ¡Suscríbete al canal!